bueno gente pues después de ver el vídeo review de mochila de supervivencia casera con lo que encuentras por casa pues como era una mierda dije bueno ya hemos hecho una prueba vamos a hacer una ya en condiciones de verdad y es una mochila de adiós.ruel ya iré enseñando los modelos que tengo tengo la mochila de excursionista de verano excursionista de invierno la de asalto para cosillas en plan excursiones de mediodía o de un día como mucho pero para ir con todo lo necesario y luego tengo la de adiós.ruel la que voy a despaquetar ahora la volveré a mejorar ahora hice una primera prueba la enseñaré desempaquetando y seguramente lo haga con la voz en off yo ahora lo desempaquetaré y ya lo comentaré con la voz en off y eso para que veáis un poco por dónde van los tiros pero bueno la volveré a rehacer la eterna búsqueda de la mochila ideal para cuando toque coger el petate e irse a tomar por el culo bueno gente espero que os guste porque pesar pesa a pequeñita una de 50 litros pero que se expande a 60 pues más o menos esto va sobrado a ver aquí hay cosas que igual sobran para echarte un poco el pegote y tal pero la idea es esa a ver esto falta no hace pero yo que sé una mochila de esta de apocalipsis now de adiós mundo cruel ya ves no puede faltar el machete explorer para cuando haya que abrirse paso y tal y toda la película o por si vienen los menas ya los mandos cantados y todo va muy bien el arte de la guerra de Sun Tzu bueno va un lío, fuera de coña vamos allá aquí he puesto lo imprescindible las cosas que más a menos necesita la acción en el apocalipsis unos cacetines una brújula manta térmica una piedra de afilar dentro de una bolsita de cuero lo importante el instrumento de supervivencia para esta última década de apocalipsis vale lo que no puede faltar ni hacha ni machete ni hostia esto es lo que no te puede faltar esto no esto es una superficie de metal dura para que esto esté en perfecto estado esto es lo que os va a salvar ni el cuchillo, ni el hacha, ni vamos, ni lo que se os ocurra ni el machete, la sierra, no, no, no esto, esto es lo que os va a salvar como objeto de supervivencia esto es lo más vital sobre todo conocérselo a ver, las técnicas de supervivencia es bueno conocerlas pero esto es más vital conocerlo luego ya viene el resto de las mochilas de supervivencia bueno, pues aquí vamos a empezar con la voz en off a ir, esto es una bolsa para el pan pues se hace pan, para que esté ahí el pan en su bolsita del pan un cepillo en fin y aquí ya creo que no tenemos nada en fin, la seta ya está hecha ahora vamos a la mochila en sí una chaqueta de esta de caza de soft shell camuflaje arbóreo que no es tan mal la verdad no es impermeable impermeable pero para eso ya tienes el poncho a ver y le hice aquí un atado bowie que ya veremos para desatar esto o sea, na esta es prenda para días de viento y frío la verdad que va a hacer la lluvia acaba calando pero también más bien bueno y aquí lo que tenemos es el pouch de la luz con el cargador solar y ocho pilas dentro de su carcasa protectora de estas pilas para linternas de caza y dos cargadores usb para poder llegar a cargar las pilas de las linternas y toda la pesca o lo que te hiciera falta bueno, el modelo de la mochila es una Marding Top de 60 litros o de 50 de 50 a 60 litros creo que es expandible y es rollo saco hasta que mete ahí todo aunque también tiene acceso por abajo con una cremallera en el frontal bueno, aquí tenemos lo de la comida y dentro de lo de la comida llevamos mudas y por aquí tenemos un traje de lluvia muy bueno la verdad que van bien no abultan, tienes parte de abajo parte de arriba y si te cae un chapuzón de estos buenos tienes el poncho militar que te vale para mar de un apaño puedes hacer hasta un saco bivac de esto, un toldo puedo hacer mis cosas con esto una cosa imprescindible el poncho militar que no te falte primo luego tenemos la garrafa de 2 litros 200 por si hay que rellenar la jiva papel higiénico oro blanco envuelto en film transparente impermeable si puede ser tensores para toldos o lo que sea de estos buenos y por aquí tenemos la navajita y el set de cubiertos y aquí los tenes un poco de todo pero soy un máquina enfocando con el móvil en el trípode este video lo hice con el móvil por no hacerlo con la 360 porque tuviera un pelín más de calidad y aquí tienen la navajita del artesano Miguel Nieto de Albacete una compra segura una cosa espectacular una calidad en cualquier herramienta genial 5 o 6 ferrocerios pequeños por si acaso bueno y ahora viene la parte de algo importante también aquí dentro protegido va un frasco con cuentagotas de plata coloidal bastante concentrada que para desinfectar agua sin que se espapiscina esto va de maravilla es más caro que las pastillas de cloro pero no me jodas invierte en salud por no hablar que con un botecito puedes hacer pero miles de litros bueno tampoco quiero desembalar mucho plata colo ideal chavales bueno y aquí tenemos una muda de camuflaje ristop un pantalón y una camiseta legion forest otro pantalón pero más fresquito más rollo de verano más rollo de verano bueno y aquí tenemos un petatillo con ropa para invierno para pasar un crudo invierno todo lo que necesitas parte de abajo y parte de arriba calidad de cojones para que no te de el telele pero vamos no lo voy a desempacar echarle imaginación me tenéis que meter ahí ropa para pasar invierno un cuchillo de estos mora robust acero al carbono y los candy va de cojones y a ver que más sale de aquí de la mochila de doramón si la sierra larga la sierra de apocalipsis now para que no te ques tirado esto es una herramienta básica de las imprescindibles también por lo menos si te quieres hacer la vida un poco más fácil y por aquí tenemos la joya de la corona un Miguel Nieto Chaman creo que es el modelo y un ferrocero en condiciones pero es una pasada Miguel Nieto es un artesano cuchillero de Albacete que es que es espectacular si que es un cuchillo en condiciones de verdad Miguel Nieto y va a flipar en colores una pasada de cachivaches que te hace cómodo robusto aguanta el filo todo lo que le eche acero bueno una pasada Miguel Nieto Chaman creo que es el modelo y es una pasada que te cago un cuchillo con alma y que no te va a dejar tirar esto te puede llegar a valer de mini hacha y te sirve y te sirve para hacer muchas cosas en el bosque a la buena de Dios te lo garantizo con hierro se acusa con su funda de cuero genuina y esto lo suelo llevar así pasado por ahí para que se quede bloqueado para que no se piensen que voy por ahí a ir a acuchillar a nadie me dejo bloqueado que no pueda salir de la funda y apañado y eso dentro de la mochila para no asustar a los caminantes y ahora le va tocando el turno al toldo me parece que si aquí tienes un toldo de 3x3 o de 3x4 no me acuerdo y a correr tampoco es que me vuelva loco de tener que vivir debajo un toldo ya me busco rinconcitos pintorescos y aquí tenemos una funda de vivac para el saco de dormir de miltec y creo que ahí metí también la funda de la mochila pero con una fosforita para el apocalipsis creo que no nos interesa ¿sabes? preferimos ir mojados que dar el cantazo ¿sabes? a las manadas de cazadores de hombres con esto metes el saco dentro y da igual que llueva no me da igual no si no llueve mucho mejor porque como llueva mucho va a ser un cristo pero vamos que te mantiene el saco seco ¿sabes? y por aquí dentro tenemos una esterilla de eva de esta estilo ejército alemán plegable para poder llevarla dentro de la mochila que no hay mucho por saco ni vaya por ahí colgando ni nada pues lo mejor que encontrado es esta y bueno por aquí dentro ya no hay nada más está ya completada el unboxing ahora ya quedaría el saco en la parte baja un saco de estos de 300 de menos 10 o de 0 grados de confort creo he adquirido alguno un poco mejor ya lo iremos viendo pero ahora vais a flipar con los videos de mochila de supervivencia que os voy a traer chaval algo ya en condiciones no como esto que también en plan casero pero vais a gozarla por lo menos idea os voy a dar unas cuantas y ya pues eso lo único que daría por desenganchar el molle bueno ahí tengo en las aletas un pouch de estos sacos para meter cosas voluminosas y otro pouch botiquín estilo y fac para exceso rápido y ya te digo y el otro pouch delantero que va al tema de la luz y recargas por lo demás ya está todo el pescado vendido primo mochila de adiós mundo cruel primera versión iremos trayendo más forma de montar un petate digno de sobrevivir unos añitos a la buena de dios esto importante de los imprescindibles aunque una biblia observirá mejor bueno pues como primera toma de contacto ya medianamente en condiciones de mochila de supervivencia eso es todo por hoy espero que la hayan disfrutado y bueno chavales preparados para el apocalipsis apocalipsis es fusionista marchando todos los días donde creías que estabas en miami? pues de clima mucho menos gracias 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 gracias